Hey yo, me van a conocer ahora, me dieron la oportunidad, voy a expresar, yo. Me dieron la placa bro, si estás buscando que te saquen la pistola y te cobran el melón. Voy a dar apagones, en donde quiera, formar fogones, marrones y melanciones. Yo toco acá con ellos, ellos quieren inventar, y saben que yo soy un loco, no tengo mental. Yo cuando salgo canto para tirarles con el metal, no voy con miedo, no voy a ir a verse, soy de Merce, van a ver que siempre tienen bajo piedra, no pueden, no comenten, no hablen mierda, si no saben quién soy, te voy pa'lante, pues pa'lante yo voy, te voy pa' atrás, ni para nada, yo soy de Merce para tu cara, y no, madafucka, me venoso, clara su soga, yo voy pa'lante, yo soy el que explota la cabezota, si vive el que te diga, yo tiro muy pa' encima, no tengo miedo pa'l carro que se me aproxime. A mi no importa el recado, si esto me sale marco, mi actitud, muchas cosas pasan por pasar, pero yo sigo el mismo, no tengo que cambiar, si no te llevas conmigo, el picho me puedes mamar, no deja de comentar, no deja de hablar, porque estás como una puta desde aquí pa' allá, porque me quedo parado, firme, con mis dos piernas, tu me quieres sacar de mi puesto, y por supuesto, y al fin ya mata, y yo seguro estoy, de que yo soy el que mata, y te acabo y me arrebato, y tú, yo no te arrebato, te envuelves y te duermes, pero yo sigo despierto, buscando, estoy envuelto, yo soy aquel que te dejó vuelto, y a ser perfecto, me meto, yo soy el ligueveto, el más loco, el más caché, ¿sabes quién es? El stating, mutaf Sakura, venganza, salvase, Y de estos chamaquitos que no vengan in verbal, tu no eres el único que carga con metal. De estos chamaquitos que nos vengan a inventar Tú no eres el único que cargas con metal De estos chamaquitos que nos vengan a inventar Tú no eres el único que cargas con metal De estos chamaquitos que nos vengan a inventar Tú no eres el único que cargas con metal Chau, chau.